Con esta animada caravana de carros decorados con carteles y globos, Iván Murillo fue sorprendido por familiares y amigos, quienes no quisieron dejar pasar la oportunidad para celebrar su graduación como universitario. Con todo lo que está pasando, que todavía pudieran encontrar una forma de hacer todo esto, es increíble. Iván se graduó de la Universidad de Illinois como economista estadista durante una ceremonia virtual donde usó su toga y birrete, pero en su casa. Fue como diferente, nadie creía que así era, pero ya haces lo que haces. Este título universitario también es la recompensa a años de esfuerzo y sacrificio de sus padres, quienes llegaron como indocumentados a Estados Unidos. Para mí es un gran orgullo porque es nuestro primer hijo que se gradúa, de todas las familias es el primero. Nosotros somos primera generación de migrantes y pues yo le he inculcado a todos mis hijos a que echarle ganas para seguir adelante, que no se rindan, que todo es posible. La celebración de esta graduación estuvo marcada por el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, la ausencia de abrazos y besos, pero donde no faltaron los regalos ni la calidez de sus seres queridos. Nosotros teníamos preparado que ya íbamos a agarrar un fin de semana completo, nos íbamos a ir a la universidad de mi niño, nos íbamos a pasar allá, o sea, íbamos a hacer la fiesta completa, pero Dios sabe por qué hace las cosas, sabe por qué pasó esto y así pasaron las cosas. Son celebraciones que uno no se las espera, pero se las merece. Ahora Iván espera que la pandemia pase para iniciar su vida laboral como profesional y anima a otros jóvenes como él a culminar sus estudios. Hay días que nada más piensas, a lo mejor no lo puedo hacer, pero tienes que echarle ganas y ponerte las pilas. Y la familia Murillo Quirós ya planea la celebración que tendrán el próximo año, que esperan sea diferente, pues otra de sus hijas también se graduará de la universidad. En Plainfield, Illinois, Vivian Ávila, Primera Impacto. Gracias por ver el video.